Sé que tienes nuevos planes en tu vida Y sé que hay sueños que no cumples todavía Y que tus metas son distintas a las mías Y que te aspiras a lo grande y muy arriba Pero sabes una cosa mi amor Y eso no lo entiende el corazón Si ya tenías tus planes para que te molestabas en enamorarme ¿Para qué ilusionarme si te espero un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte ¿Y para qué obligarme a empezar de ser a olvidarte? Si nunca fui importante Si no ibas a amarme Tengo que lastimarme Si ya tenías tus planes para que te molestabas en enamorarme ¿Para qué ilusionarme si te espero un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte ¿Y para qué obligarme a empezar de ser a olvidarte? Si nunca fui importante Si no ibas a amarme ¿Para qué lastimarme? Si no ibas a amarme